Dices que me quieres Dices que me amas y no es verdad Apártate de mí, no quiero más sufrir por ti Fueron tantas alegrías y tantos los momentos de felicidad Mis lágrimas cesaron, pero no ha cicatrizado el corazón Me tuviste en tus pies, me perdí en el placer de tus besos Y yo que creí en el amor que en ti yo vi, era un juego Miénteme más, miénteme ahora, dije no es cierto, mírame en la cara Tú me engañaste en mis ojos, no bien, explica eso por favor No, no puedo sacar de mi memoria tus labios besando a otra persona ¿Y en qué te has convertido? ¿Qué bajo has caído? No por engañarme Sino porque aún lo niegas Nuestra cama está vacía Me romparé con la desdicha y la infelicidad Tu infidelidad, tu infidelidad, se me hace difícil, no lo puedo olvidar Oh no Tú viste en tus pies, me perdí en el placer de tus besos Y yo que creí en el amor que en ti yo vi, era un juego Miénteme más, miénteme ahora, dije no es cierto, mírame en la cara Tú me engañaste en mis ojos, no bien, explica eso por favor No, no puedo sacar de mi memoria tus labios besando a otra persona ¿Y en qué te has convertido? ¿Qué bajo has caído? No por engañarme Sino porque aún lo niegas Sino porque aún lo niegas Busca otra persona Busca a otra idiota que te entregue el corazón Mínteme más, miénteme ahora Ni que no es cierto, mírame en la cara No puedo sacar de mi memoria tus labios besando a otra persona ¿Y en qué te has convertido? ¿Qué bajo has caído? No por engañarme No por engañarme Si no porque aún lo niegas Sí, sí, sí